Yo era de esos niños que acusaba en los exámenes Y no solo en los exámenes, sino en todo Cuando veía que un compañerito hacía algo que no estaba bien Lo primero para mí era ir con la directora y señalarlo Aunque no siempre la directora estaba disponible Así que me tenía que conformar con una profesora Una vez una maestra bastante joven me miró feo por esto Lo que ocasionó mi momento de mayor gloria Porque acto seguido procedí a acusarla a ella con el coordinador Creo que de entre todos los alumnos Aparte de los que habían estudiado, por supuesto Yo era el único que disfrutaba los exámenes La mitad del tiempo me dedicaba a contestar las preguntas Y la otra a levantar la mirada para ver quién se estaba copiando Cuando mi ojo avisor capturaba a un niño intentando pedirle respuestas a otro Levantaba el brazo furiosamente para que la profesora me diera turno de palabra Recuerdo que Fermín se puso a llorar porque perdió el año Lo acusé 137 veces A veces acusar a dos alumnos de un tiro Uno porque preguntaba y el otro porque le respondía a la pregunta Era como hacer un headshot para mí Sin embargo, como todo en la vida Los buenos tiempos quedaron atrás Y las cosas empezaron a ponerse duras En la secundaria descubrí que mis compañeros no veían con buenos ojos a una cuseta Uno se arriesgaba que le dieran una paliza a la hora de la salida Pero impertérrito eso no significaba demasiado para un servidor Porque encontré nuevas formas de acusar sin que supieran que lo hacía De hecho, tenía un trato maravilloso Escribí un informe durante la semana para entregárselo a la directora Ella, por supuesto, jamás le decía a nadie quién era su espía personal Muchachos fumando Chicas anotándose respuestas discretas en el antebrazo Niños que rayaban la puerta del baño E incluso chismes familiares que nada tenían que ver con el colegio Todo lo anotaba a escondidas En un cuaderno en espiral que llevaba conmigo a cada rato Para después sentarme y decírselo todo a la directora Mientras los demás estaban jugando fútbol o reuniéndose en pequeños grupos frente al kiosco Yo me iba con ella a un restaurante que estaba a cuatro cuadras del colegio No había efecto inmediato Pero el hachimplacable de la justicia caía sin falta al día siguiente Fulana recibió un examen con cero A Bengano necesitaban sus padres Y de Sutana Bueno, de Sutana solo disfrutábamos el chisme Me sentía como un caballero oscuro O más bien, era un caballero oscuro El final de Dark Knight me lo recordó Pero adaptado a mi situación Porque él es el héroe que el colegio se merece Él puede aguantarlo Eso último se debía a que la profesora de química Obtuvo fama de ser omnipresente por descubrir Quien llevaba chuletas a los exámenes Y todo se debía a mí Yo era anónimo Yo podía aguantar no obtener el crédito Esto sí, yo hasta la universidad Ahí por desgracia no encontré a ningún profesor dispuesto a colaborar conmigo Lo que hice en ese caso Fue anotar el correo electrónico y o celular Que casi siempre el profesor deja en la pizarra del salón Para luego mandar e-mails O poner a la empleada doméstica A que dejar un mensaje de voz desde un teléfono público Delatando a los culpables y eyaculando así Los frutos de mi ojo atento Por eso extraño el colegio La secundaria y la universidad Sé que cuando consiga un trabajo Podré hacer exactamente lo mismo Hasta entonces tendré que estar aquí Añorando los tiempos de abolengo Sufriendo en la inconformidad Sufriendo Pero ¿saben algo? El otro día vi al vecino Echando una botella al canasto de la calle Sin estar debidamente metida En una bolsa plástica Me pregunto si Habrá un número para denunciar eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!